Gracias. Manuel Zanela Huerta. Presente. Marta Edith Moreno Valencia. Y el de la voz, presente. La asistencia es de dos diputadas y tres diputados. Hay quorum, presidente, siendo las 17.14 horas. Gracias, secretario. Se solicita a la secretaría dar lectura de la orden del día. Orden del día. Uno, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Dos, lectura y, en su caso, aprobación de la minuta número 20 elaborada con motivo de la reunión realizada el 15 de febrero del año 2024. Tres, dar cuenta de las comunicaciones y correspondencia. Cuatro, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con el fin de adicionar diversas disposiciones a la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus municipios, enfocada al fomento de empleos bien remunerados, promover inclusión de mujeres en órgano colegiado en materia económica, así como abatir las brechas de género que existen en el mercado laboral y en las condiciones salariales. Cinco, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa formulada por la diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de adicionar las fracciones 2bis, 2ter y 2cuater al artículo 25 de la Ley del Desarrollo y la Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus municipios, enfocada al desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las MIPIMES y seis asuntos generales. Es el orden del día, presidente. Muchas gracias. El orden del día está a nuestra consideración. Si desean hacer uso de la palabra, sílvase indicarlo. No habiendo intervenciones, se pide a la secretaría, pregunta a los integrantes de la comisión si se aprueba el orden del día. Se pregunta si se aprueba el orden del día. Si están por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. Le damos la… El orden del día ha sido aprobado, presidente. Gracias, secretario. Le damos la más cordial bienvenida también a nuestra compañera, la diputada Edith Moreno Valencia. Buenas tardes, diputada. Hola, buenas tardes, diputados. A efecto de desohagar el punto 2 y toda vez que se remitió con anticipación la minuta número 20, levantada con motivo de la reunión verificada el 15 de febrero del 2024, se somete a consideración la dispensa de lectura y aprobación de la misma en un solo acto, por lo que solicito a la secretaría pregunte si se aprueba dicha propuesta. Se pregunta si se aprueba la dispensa de lectura y el contenido de la minuta número 20. Si están por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. La dispensa de lectura y el contenido de la minuta ha sido aprobada, presidente. En el siguiente punto del orden del día, relativo a la correspondencia recibida, se propone la dispensa de su lectura en razón de haber sido circulada con anticipación a sus correos electrónicos. Si algún diputado o algún diputado desea hacer uso de la palabra con respecto a esta propuesta, sirva sin indicarlo. Al no registrarse intervenciones, se solicita a la secretaría, pregunte a los diputados y a los diputados si se aprueba la propuesta. Se pregunta si se aprueba la propuesta que no realiza la presidencia con respecto a la correspondencia. Si están por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. La propuesta ha sido aprobada. En consecuencia, ejecútense los acuerdos dictados por esta presidencia en las comunicaciones recibidas. Continuando con el orden del día, respectivo al punto número 4 y 5 relacionados con la discusión y en su caso aprobación de dos proyectos de dictámenes, antes de someterlos a votación, esta presidencia les propone dispensar la lectura de los mismos en razón de que nos fueron enviados a los correos electrónicos, por lo que está a su consideración dicha propuesta. Si desean hacer uso de la palabra, sirva sin indicarlo. Al no haber intervenciones, se pide a la secretaría, pregunte a los integrantes de la comisión si se aprueba la propuesta. Se pregunta si se aprueban las dispensas de lectura. Si están por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. Las dispensas de lectura han sido aprobadas, presidente. En ese sentido, corresponde desahogar el punto número 4, por lo que se somete a discusión en lo general el proyecto de dictamen correspondiente a las iniciativas suscritas por los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con el fin de adicionar diversas disposiciones a la Ley del Desarrollo de Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus municipios. Si desean hacer uso de la palabra, indíquelo a esta presidencia. En virtud de que no se registraron participaciones, se pide a la secretaría, pregunte a las diputadas y a los diputados si es de aprobarse en lo general el proyecto de dictamen puesto a su consideración. Se pregunta si se aprueba en lo general el proyecto de dictamen puesto a su consideración. Si están por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Señor presidente, se registraron cinco votos a favor y cero en contra. El dictamen ha sido aprobado en lo general por mayoría. Enseguida… Por unanimidad. Perdón, por unanimidad. Enseguida corresponde someter a discusión del dictamen en lo particular. Si desean reservar a cualquiera de los artículos que contiene, sírvase apartarlo en la inteligencia de que los artículos no reservados se tendrán por aprobados. Esta presidencia declara tener por aprobado los artículos que contiene el dictamen. En el punto número cinco, se somete a discusión el proyecto de dictamen correspondiente a la iniciativa formulada por la diputada Irma Leticia González del Grupo Parlamentario del Partido Morena a efecto de adicionar las fracciones 2 bis, 2 ter y 2 cuadre al artículo 25 de la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus municipios. Si desean hacer uso de la palabra, indíquenlo a esta presidencia. Se pide a la secretaría, pregúntale a las diputadas y a los diputados si es de aprobarse el dictamen puesto a su consideración. Se pregunta si se aprueba el dictamen puesto a su consideración. Si están por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. Quienes estén en contra, manifiéstenlo levantando la mano. Señor presidente, se registraron cuatro votos a favor y un voto en contra. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. En consecuencia, remítanse los dictámenes aprobados a la presidencia de la mesa directiva a feto de que sean agendados en la sesión ordinaria que corresponde. Finalmente, se procede a abordar el punto relativo a asuntos generales. Si existe algún diputado o diputado que desee inscribirse, le solicito si sirva manifestarlo. Presidente, me permito informarle que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Se levanta la reunión siendo las cuatro, cinco veinte de la tarde y se les citará para la siguiente por conducto de la Secretaría Técnica de esta comisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.